Dejar atrás el peligro de inundaciones y otros inconvenientes es uno de los elementos que destacan los usuarios y funcionarios de los tribunales de justicia en Osa. Con la inauguración de las nuevas instalaciones el viernes anterior, comenzaron una nueva era de comodidad y un mejor servicio. Lo más importante para mí que el tribunal se haya construido en este lugar es porque está fuera de la zona de riego y nos va a traer muchos beneficios. Grandes beneficios. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no hay justicia. Hay que haber ley para haber justicia y eso es lo más importante para nosotros. El vivir durante tantos años, trabajar perdón en un lugar donde sabemos que todos los años cuando llega el invierno, el temor, la preocupación del riesgo de inundación que se sufre, no tiene nombre. Estar en un edificio tan hermoso, tan grande y lo más importante fuera de la zona de riesgo, no solo viene a beneficiar a los empleados judiciales, sino a la administración de justicia. Porque todas las personas usuarios van a tener todos los requerimientos que necesitan para venir y que se les atienda en forma expedita y para la resolución de sus conflictos. Para los jerarcas del Poder Judicial, con el nuevo edificio se dio un paso enorme en el trabajo que se desarrolla en el Cantón de Osa. Yo creo que el edificio se construyó con el aporte de muchas personas, de muchos funcionarios, de muchas fuerzas, las fuerzas vivas de la comunidad. Y eso hace que podamos tener un espacio, un escenario adecuado para adaptar el servicio de justicia. La construcción de un edificio de 2.400 metros cuadrados que va a alojar a 75 empleados judiciales que trabajan en los tribunales de Osa para brindar un mejor servicio de justicia. Aquí hay desde tribunal de juicio hasta juzgados de menor cuantía. Otro de los puntos que destacaron es el uso de energías limpias, que son parte de esta moderna obra y que también llena de orgullo a los miembros del Poder Judicial. Un edificio que tiene muchos beneficios y que incorpora energías limpias porque tiene paneles solares, tiene 190 paneles solares, lo que alimenta la electricidad en una forma limpia y también las aguas residuales van a ser ocupadas en jardinería. En Osa ya disfrutan de una obra que esperan aprovechar al máximo, con comodidades, tecnología, un mejor servicio y sin peligros de inundación.